Bueno, lo primero que quiero que me muestren es la red de distribución de sus canales convergentes ¿Cómo van a saber, bueno, o construir? Van a poner la red de distribución y el nombre de la productora que tenga Este es un supuesto Entonces ya sea que lo tengan individualmente o que lo tengan colectivamente, porque ya están integrados en el sitio de trabajo Ustedes me van a mostrar en esta red esta distribución Entonces en el nodo central ponen la red de distribución Calden Bueno, es el caso a mí, ustedes pueden ser la empresa que ustedes guían Después le van a agregar los nodos que tengan En este caso, por ejemplo, vamos a ver su página web Entonces en este caso puede ser la productora página web De distribución Que tienen, o que en los supuestos van a manejar después Cuando distribuyan los videos Entonces aquí vamos a ver la página web Y tienen necesariamente que ponerme el enlace a esa página web La página web ya la deben tener Porque en ese segundo las condiciones que tenemos Durante El curso Vamos a ver aquí En este momento Entonces colocan El link Le dan clic Y ahora sí Su página debe tener Algún enlace Cada vez que marque yo aquí Me va a indicar que está enlazado En mi página web En este caso A donde van a ustedes a distribuir Sus videos Bueno Ahora tenemos que crear El espacio Que tengan ustedes en red social Donde Bueno Tienen planteado Distribuir su video Aquí Sería Tienen que poner el nombre O sea Por ejemplo Aquí yo voy a poner Lo que ustedes acá en la C Sería Como si fuera un autodotor Casa C ¿Sí? Aquí quedaría yo el siguiente espacio Que sería De la red social Imaginando que se fuera un productor Ustedes deben poner el nombre De su productor Entonces Volvemos nuevamente A hacer El enlace En este caso A la red social Buscamos donde está El sitio Que vamos a enlazar En este caso Sería este sitio Claro que También son autodotor Así que es una casa Es un sitio de red social Real Pero no Es una empresa Tengo otros Pero a lo mejor voy a generar Como empresas Pero todavía no están en el caso Entonces aquí Lo copio Le voy A la parte donde estaba Mi nodo Que correspondía A la red social De mi empresa Y le coloco La dirección En red social Pues aquí ya tendremos Si le paso aquí tantito Va a decir External link Hacia acá Aseo El segundo sería El Perdón El tercero Sería el nodo De Su Canal De video Entonces Vamos a ver El canal de video En este caso Me voy a jalar El principal Y Genero el nodo De Canal TV De Nueva Nuevamente El mismo procedimiento Que es agregar Dice herramientas Le agrego Un link al mapa De su URL Y ahí coloco El de mi canal Bien Y bueno Esto sería Ya la posibilidad De que tengamos Ya tres Distribuciones De Un tipo de Transforma El primero Es hacia Lo que sería La página web O el blog De que decidieron Ustedes hacer Su blog Ya debe Existir Tanto de manera Personal Como Colectiva Si es que Ya trabajó En equipo Igualmente Su red social Algunos no la han creado Creanle ahora Individual o colectiva Y también Su canal De televisión En YouTube Faltaría El espacio De distribuciones Móviles Que Es otra forma De Construir la distribución Que aquí Vamos a generarlo De la siguiente manera Yo les diría Como Pero ahorita Todavía no tienen Lo vamos a distribuir A través de aplicaciones Vamos a crear una aplicación De su empresa A través de Bueno Pensando que En un momento dado Ustedes generen Una aplicación Por la empresa Que contraten Y dentro de esa Aplicación Tengan ustedes Enlazados Este Videos Producidos Por ustedes Para distribución Pensando que Esa es una Plataforma De distribución De Fundos Interes También Entonces Faltaría Esa Esa Aplicación Nada más Vamos a ver Más adelante Les voy a decir Cómo se va a construir Vamos a utilizar Un creador De De Aplicaciones Que puede Después ser Montado En Google Play Tener un pago No lo vamos a hacer Porque no estamos A ir comercializando Nada Pero ustedes Podrían tener Una productora Donde podrían Distribuir Información O contenidos A través De esa aplicación Entonces Ahorita vamos a crear Sin ningún enlace El nodo Correspondiente Para que quede ya Y con esto Queda concluida Sería Aplicación Para Así es como deben Construir su red De esta manera Debe quedar Integrada Esta Le falta Ahorita el enlace Dejame ver Si tengo Algo por ahí Construido En la aplicación Si lo encuentro Este Yo después Les 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 Diría Cómo Cómo creamos La aplicación La aplicación Aquí tengo Una aplicación Es el empleador De aplicaciones Que hizo Para formar De distribución Entonces Lo que pasa Sería Su sitio web La segunda Es que Se da en Facebook En red social La tercera Es que se da en YouTube Y la cuarta Sería la aplicación Para móviles Que les voy a mostrar Cómo trabajar después Pero que mientras La van a poner Ustedes Como si ya La tuvieran Cada una debe Llevar El nombre Esa empresa Aquí yo puse Calder Unibar Podría ser En mi empresa En mis cuatro Canal de televisión De Calder Unibar Podría ser En el sitio web Calder Unibar Como si fue una empresa En Facebook Calder Unibar Como si fue una empresa De esta Yo ya espero Que tengan Realmente Ya su Canal en YouTube Ya sea individual O colectivo O su sitio web Individual o colectivo Y su Facebook O cualquier O cualquier O cualquier O cualquier Individual Y la aplicación De móviles Lo dejaremos Para una sesión Posterior Ese es el ejercicio Que tendrán que hacer Para tomar clase